El amor nació cuando fui a mi primer partido, fue en un Veracruz Monterrey, si no mal recuerdo fue en el 97, que ganó Veracruz 1-0 y me gustó ver cómo la gente gritaba y alentaba y todo rojo, me emocionó mucho. A partir de ese partido dije, no, pues yo soy tiburón y le he ido al tiburón y siempre voy a ir al tiburón, esté donde esté. Al principio estaba bien padre, pero fue cuando le tocó el primer desentro, bueno, el primer desentro que me tocó a mí, el del 98. Sí, sufrí mucho, lloré mucho, la verdad. Ver a la gente yendo y hasta veladoras veía que ponían en el estadio, con la esperanza de que no se fuera y al final se fue, se sentí mal la verdad. Pues, me llamo amor, otros me dicen locura, pero no sé, es amor la verdad, me gusta. Es el equipo, para empezar es el equipo del estadio, y debemos de irle al equipo del estadio, es la idea que yo tengo. La primera vez que Lorito Jiménez vino acá a Veracruz, dio una entrevista en radio, convencí a mi mamá y ya fuimos. Y ahí estuve frente a frente con el Lorito, le mandé un saludo, me firmó, me dio un autógrafo, estuvimos hablando. Y sí, o sea, es un antipaso la verdad. Pues todo, prácticamente todo lo que tengo. Las camisas, las fotos, los autógrafos, todo, porque ha sido épocas bonitas con el tiburón, de verdad, todo me gusta lo que tengo. Mi nombre es Ángel Eduardo Herrera Ortiz, soy estudiante, soy tiburón de corazón, y te invito a que saques tu lado tiburón. ¡Gracias!